Bien, continuamos en E.N. Meridiano. Mira, el Presidente de la República decidió, pidió al Congreso que realizara una legislatura extraordinaria para tratar temas de interés, tal como la ley de fideicomiso, el proyecto de fideicomiso, la ley de compra y contratación, la ley de función pública, entre otras, que son importantes también la ley electoral. Bueno, ya tú hablaste ampliamente en la primera parte con nuestra invitada Tania Valle sobre las implicaciones de la ley electoral, pero yo quiero hablar un poquito sobre el tema del fideicomiso, porque cada vez que uno profundiza en el tema del fideicomiso, uno va encontrando una serie de incongruencias que tienen obligatoriamente que llamar la atención. Ya se ha hablado de todos los aspectos inconstitucionales que tiene la ley. Y yo espero que en esa revisión, ya que hay tanto deseo de que exista una ley de fideicomiso público, pues todos esos entuertos se puedan enderezar. Pero de manera particular, así como uno se espanta cuando uno ve lo que establece la ley en el tema de la sanción, de que si tú te pasas del tope, entonces lo que te ponen es una sanción de 100 salarios mínimos. Una chilata. Recuérdate lo mismo con el código financiero. Cuando tú estás manejando miles de millones de pesos, te ponen una sanción de 100 salarios mínimos. 50 salarios mínimos. Una chilata. Una burla. Recuerda lo mismo con el código financiero, que mientras para asuntos penales y cosas hay 30 años, y se habla hasta de 40, ellos se aprobaron que en ese orden cualquier delito financiero, no más de 10 años. Atiéndelo. Entonces, atiéndelo del fideicomiso público. Oye esto. Primero, no hay pena de cárcel, no se habla de eso. Sino que si tú cometes una falta grave. ¿Qué es una falta grave? Para que la gente más o menos me entienda. Imagínense que ellos consiguen finalmente el fideicomiso Punta Catalina. Para hacer unas inversiones. En Punta Catalina, compras de carbón, ampliar la planta, etcétera, etcétera. Y consiguen 10 mil millones de pesos. En esos 10 mil millones de pesos, ellos desvían 2 mil, 3 mil millones de pesos. Primero, no caen presos. Segundo, ni siquiera lo pueden cancelar. O sea, ellos son parte, son, la ley establece que hay 5 fideicomisiarios. Que es la junta directiva. Tres del sector empresarial y dos del sector público. Tres del sector privado o del sector público. Si uno de ellos comete una falta grave, o sea, que desvía, hablando eufemísticamente o hablando de manera natural, se roba 2 mil, 3 mil millones de pesos. La pena máxima, la sanción máxima por esa falta grave, son 200 salarios mínimos. Entre 100 y 200 salarios mínimos. Usted sabe cuántos son esos 200 salarios mínimos. Bueno, el salario mínimo, el mayor, es 21 mil millones, 21 mil pesos. Usted multiplica eso por 200 y le da 4 mil, 4 millones 200 mil pesos. Usted se roba 2 mil millones de pesos. Y resuelve su problema con 4 millones de pesos. Oiga qué sanción. Oiga qué jodida de ley. Qué descarados son. Porque hay que ser muy descarado y muy cara dura. Muy apretado. Para tú atreverte a concebir una ley así. Y que hayan personas capaces de defender esa barbaridad. Hay leones capaces de defender esa barbaridad. Entonces, por eso es que lo interesante del principio. Entonces, en principio, con respecto a la ley de contrataciones públicas, que ya la quieren modificar. Y a mí me crea suspicacia que también se quiera modificar la ley de contrataciones públicas para flexibilizarla. Y también quieren modificar la ley de función pública para poder votar a los empleados de carrera. O sea, es una hecatombe institucional lo que se está pretendiendo hacer aquí. Yo voy a tener la fe de que, ah, bueno, de que ahora, bueno, no, ya, no, no hay ninguna fe. Porque ya la aprobaron en la Cámara de Diputados. Entonces, se la aprobaron en la Cámara de Diputados, el Senado fue que le hizo todas las modificaciones. Entiéndase que en el Senado no hubo ninguna modificación. No, no, porque fue que la mandaron así. Entonces, tú quieres decir que en el Senado, a lo sumo, con los pequeños arreglos que se puedan hacer, ya será esa fecha. Entonces. Tú sabes qué dato apareció con el tema del fideicomiso de Pedernales. En la discusión de los grupos ambientalistas, terminaron discutiendo directamente con el presidente, y el presidente terminó aceptándolo, que había unos 6 millones de metros de área protegida, que de manera solapada estaban insertando. ¿Tú sabes cuál es el plan de eso, verdad? Eso era para después regalársela. Para después regalársela. Porque esa administración en gran medida la va a tener el sector privado, y la excusa que hace Simón Freud es que como el Estado es mayoritario, recibirá. Entonces, tú verás cómo eso va derivándose y desencadenando. Mira, hay taras que tienen los partidos políticos. El PLD, la Fuerza del Pueblo, el PLD, son de dirigentes políticos. Y por eso tú ves que hay un incentivo en la participación política, para hacer las nóminas, etcétera cosas. Pero el origen de este gobierno es privado. Entonces, en este gobierno, toda la parte intransparente o invisible va a ser para beneficio del sector privado. Claro, no acabo la menor duda. Esos videocomisos en gran medida tienen esa realidad que busca, por más que sea... Hay que ver la jornada que tiene el gobierno con este proyecto y los famosos constitucionalistas que no son de nadie. Ahora, los constitucionalistas... No, porque hay uno, hay un par... Con Danilo Medina era para justificar las relaciones. Hay un par de esos constitucionalistas... El grupito. Que siempre están de parte del poder. O mejor dicho... Porque son bien pagados. O mejor dicho, de los chelitos que le dan, que son buenos. Son bien pagados. Evidentemente que son buenos los que le dan. Son millones de pesos, no son chelitos. Sí, sí. Bueno... Entonces, en este momento, la jornada ahora es justificar esos proyectos que la gente no entiende. Suerte que hay gente como Potentini, como otros, le hacen saber a la nación mínimamente. Bueno, nosotros, al día de hoy, con toda la información que tú tienes, a la que me pueda llegar, es mínima. Bueno, hoy en la mañana entrevistamos a Potentini. Él explicó muy claro, con claridad meridiana, que definitivamente esa ley es inconstitucional. Y yo me imagino que ya, como el PLD y la fuerza del pueblo ya advirtieron que si el Senado aprueba ese mamotreto jurídico, o esa ley hecha expresamente para expropiar todos los bienes del Estado a favor de un grupito. Eso va para el Tribunal Constitucional. Ese es, ese finalmente será el espacio final. Pero, en definitiva, las decisiones están marcadas, porque incluso esos funcionarios que están a la defensa agresiva de esos mismos temas, tienen una vinculación con sus orígenes para las empresas privadas y los grupos económicos para los que ellos han trabajado. No, no, no. Hay que estar claro que el Palacio está controlado por el sector empresarial. Si tú te fijas, por ejemplo, la demanda de los pueblos por una carreterita o una cosa, y sin embargo, con todo el respeto que tenemos, por ejemplo, para el desarrollo de la zona colonial, tú ves que ahí se invierten 95 millones de dólares, tantos millones, porque es interés de un grupo interesante. Y yo tengo que reiterar, porque es así, esa es la verdad, yo no tengo nada en contra del sector empresarial. Recuerdo un ex jefe, que fue mi jefe, y me dijo, en un país democrático, los verdaderos padres de la patria y los verdaderos héroes son los empresarios, porque son los que hacen que un país progrese, y es verdad. Ahora, lo que no puede ser es que todo sea para ellos y nada para nadie. Una pena que no tenemos que ir, porque quería tratar sobre una reunión que tuve en el día de ayer, en el que me dijeron que en el PLD hay serio problema, porque el comité político, más del 50%, no está de acuerdo con las intenciones de Danilo Medina y de, te he visto que el montaz, de negociar con el PRM y en el entendido de que hay que orquestar una alianza de oposición en contra del gobierno y que las decisiones o las iniciativas o los mensajes subliminales que han enviado tanto Danilo Medina como a Tremisio Clementaz le hacen daño al PLD, le hacen daño a, de manera muy particular, a Abel Martínez y lo están llevando a convertirse en un partido bisagra. Bueno, lástima que no tenemos tiempo, entonces yo creo que hay que invitar a la gente para el próximo lunes y en el caso actual, N Noticias y toda la difusión de N Televisión. Muchas gracias y el próximo lunes al mediodía. Hasta entonces. N Noticias